Hola, yo soy la Mars, tengo 16 años y hace unos días tomé la decisión consciente de salirme de la preparatoria. Actualmente cursaba el tercer cuatrimestre en la escuela de UVM y francamente estoy hasta la madre del pinche sistema pendejo retrógrada en el que hemos estado sumergidos por toda nuestra vida, en el cual el maestro se cree la gran verga por ser literal el cuidador de una guardería al que llamamos preparatoria, al que llamamos secundaria. Porque gracias al sistema en el que vivimos, la sociedad nos ha metido en la cabeza que tenemos que tener cierto grado de estudios para finalmente estudiar lo que queramos. Bueno, pues aquí tenemos una muestra de cómo se están desarrollando ahora nuestros jóvenes mexicanos. Es en los que nos podemos enfocar el día de hoy. Somos mexicanos, la mayoría de los que están viendo este video. Y, fíjole, ¿qué les puedo decir? Miran, me sorprende mucho el posicionamiento de una persona, pues que a esa edad realmente todavía... Digo, hay como todo, no vayan a pensar que... porque las personas que estén viendo esto a los 16 años, hay muchos niveles de madurez. Esta tipa llamada Mars, por azar, es del destino, se volvió viral. Felicidades por ti. Es algo que muchos, muchos buscamos. Yo en este trabajo, como sobre el mundo, busco también volverme viral de alguna manera, haciendo lo que sé hacer. Yo tengo un grado de estudios de... tengo una carrera, tengo una licenciatura en Derecho en el TEC de Monterrey. Entonces, pues lo único que puedo decir es que qué lástima que los jóvenes empiecen a pensar así, porque... Una cosa, si les digo, el sistema educativo en México apesta. Hay... como hay muy buenos maestros, hay también sus manzanas podridas. Y, lamentablemente, el sistema... las reformas que se han hecho a la educación, pues sí, son un asco. Pero, híjole, realmente el que quiere... el que quiere hacer algo, el que quiere estudiar, el que quiere llegar a hacer algo, a alguien, no necesita una escuela. Recuerdo muy bien una película muy famosa, Patch Adams, un joven que... Bueno, ya era un señor que decidió ser médico y por muchas cosas le empiezan a poner trabas. Y llega un momento en el que dice, ¿saben qué? Si no me dan el grado de doctor, de todas maneras, ustedes no van a evitar que yo, con mi pasión, con mis ganas de serlo, voy a llegar a estudiar, los libros están a mi disposición y voy a ser el mejor doctor del mundo. Entonces, en lugar de pensar en dejar la escuela, sinceramente deberías de enfocarte... Pero, tú, joven, no estoy hablándole nada más a esta... a esta muchachita, sin insultos, aunque se me... quieren salir uno y otro, a echarle ganas, mi reina, porque la vida no es nada fácil, y menos en este país, y con esa mentalidad, digo, qué padre que tuviste tu momento de fama y ahorita todavía lo tienes, digo, por algo te estoy haciendo también, estoy haciendo partícipe a esta persona en este video, pero este video va enfocado más bien a los muchos o pocos jóvenes que pudiera yo llegarles. No se dejen farolear por una tipa de 16 años que realmente no sabe qué rollo. Los jóvenes que tienen buenos padres, que son también muchísimos, la mayoría, traten de hablar este tipo de cosas con sus padres, los papás también tienen la obligación de ser los mejores amigos, tratar de ser los mejores amigos de los hijos, por eso hay mucha... mucha juventud descarriada, porque los papás se van al trabajo, se ocupan de otras cosas y los hijos los dejan en muy, 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 muy segundo plano. Entonces hay que tener cuidado, señoras y señores, la juventud es algo muy importante, es el futuro realmente, tampoco hay que abusar de ese tema de decir es que los jóvenes son el futuro y nosotros pues ya la... ya hicimos lo que pudimos, no, 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 no. Sí son el futuro, pero nosotros tenemos la obligación, aún yo que ya tengo edad para ser padre, pero no lo soy desafortunadamente, o afortunadamente, no lo sé, viendo cómo están las cosas. Tenemos la obligación todos de poner atención a estas señales de alarma que nos da la juventud. Desde pequeños ya hemos visto aquí en Chihuahua los mocosos que mataron a, allá hace algunos años, a otro niño jugando a los sicarios, o sea, hay que tener mucha, mucha, mucha apertura, poner mucha atención, no nada más estar enfocándose en nosotros mismos, en nuestras vidas cotidianas. Si vemos estas señales de alarma, hay que poner atención, jóvenes, por favor, y ustedes, pequeñuelos, si llego a ver, si llegan a ver este video, por favor, no se dejen anestesiar por videos virales de una chavita que, pues, bueno, ya los medios de comunicación ya le dieron cierto poder y, pues, bueno, ya sabemos también que los medios de comunicación, los grandes, en fin, bueno, ¿qué les puedo decir? Está caray el asunto. La cuestión es que no se dejen dormir esto, señoras y señores, es muy importante. Muchas gracias por ver el video, señoras y señores, esto es sobre el mundo, por favor, Quique Martínez con ustedes. Suscríbanse, por favor, al canal, como no, con todo gusto, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo viral, a novedad. Luego salgo con un video acá, este... A mis 35 años, pues, estamos en un sistema que ya está el gorro, entonces me voy a ir a pepenar allá, y voy a robar los bancos, y me voy a oler, no, o sea, no. Cada quien trata de... Eso es cierto, en México se hace lo que puede, no lo que quieres, es muy difícil. Pero, caray, hay que hacerlo con inteligencia. Hay que hacerlo con inteligencia. Es que hay que decir, hay que decir, en fin. Seanas y señores, os invitamos a suscribirse al canal. Esto es, fue y seguirá siendo sobre el mundo. Quique Martínez con ustedes, que tengan muy buen día. Hoy dio un... La buena, la buena, la buena, la buena. Que tengan muy buen día. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.